Mira, en el siguiente ejercicio me piden, o bueno, me dicen que la energía de un gas se obtiene de la siguiente forma U es igual a K por W por T sobre 2, este U entonces hace referencia que es la energía K es un número, uy que facilísimo, cuando es un número tú sabes que la dimensión de cualquier número sale 1 T es la temperatura y me piden hallar las dimensiones de W Ah ya, está facilísimo el problema, ¿verdad? Bien, primero, lo que debemos recordar son las dimensiones fundamentales Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la masa, es M mayúscula Si yo quiero saber de la longitud, su dimensión es la L Si yo quiero saber del tiempo, es la T mayúscula Si yo quiero saber de la temperatura Es la letra griega T Ya está Muy bien chicos, primero necesitamos saber esto ¿Cuál es su dimensión de la energía? Este es un tipo de energía Para ello vamos a utilizar cualquier tipo de energía que nos complazca Por ejemplo, la de la energía cinética ¿Cómo es? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado La dimensión de este tipo de energía con este tipo de energía va a ser la misma Así que, agarro en este caso la energía cinética, aunque para mí es sencillo, ¿no? La energía cinética, sus dimensiones es Dimensión de la energía cinética Dimensión de un medio Dimensión de la masa Y dimensión de la velocidad al cuadrado Si, se saca dimensión a cada uno Entonces, la dimensión de la energía es igual La dimensión de un número siempre va a salir uno ¿Si? La dimensión de la masa La dimensión de la masa es M mayúscula Ahí está La velocidad al cuadrado La dimensión de la velocidad Ojo La velocidad nosotros sabemos que es distancia sobre tiempo Así que lo vamos a transformar de esa manera Y va a estar elevado al cuadrado La dimensión de la energía es igual a la masa Por la dimensión de la distancia al cuadrado Sobre la dimensión del tiempo al cuadrado ¿Si? El cuadrado lo hemos puesto en cada uno Ya está La dimensión de la energía entonces quedaría igual A la masa Por la dimensión de una distancia De la distancia es una longitud Sería L Y nos quedaría L cuadrado Sobre la dimensión del tiempo La dimensión del tiempo es T mayúscula Y quedaría también elevado al cuadrado Entonces la energía Es igual a M Por L al cuadrado Y T al cuadrado está abajo Para que se vaya arriba solamente cambia el exponente del T Ya está Eso de ahí sería la dimensión de la energía Uy perdón Bien Sacamos entonces dimensión a cada miembro Ahora si volvemos acá a lo que queremos ¿Ya? La dimensión de U Es igual Dimensión de cada uno Quedaría dimensión de K La dimensión de W La dimensión de T Sobre La dimensión de 2 Chicos K me dice que es un número La dimensión de un número es 1 2 me dice que es un número también Porque obviamente ¿no? La dimensión sería 1 Entonces Dimensión de esta energía ¿Cuánto nos sale? M Por L al cuadrado Por T a la menos 2 Esto es igual La dimensión de Omega Eso es lo que yo quiero ¿no? Y la dimensión de Temperatura La dimensión de temperatura es T Nada más Este T Va a pasar a dividir Va a quedar M L al cuadrado T a la menos 2 Dividido entre T Porque está multiplicando Y acá me queda la dimensión de Omega M L al cuadrado T a la menos 2 Y para que este teta Se vaya arriba Se pone signo negativo Nada más Y ya está Y esto sería igual A la dimensión de Omega Listo Clave 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 ¿Este parece? Exacto Este es La B de B Lo que ya no te va a dar ¿no?